¿Sabían que hoy es el Día de la Leche? Ay, por favor, ya no saben qué inventarse. Ya solo falta que hagan un día del pañal. Sí, ay, es mañana. Pues para celebrar que es el Día de la Leche, me compré este delicioso chocolate caliente. No vayan a probarlo, voy rápido a mandar un mail. No resisto la tentación de probar ese chocolate caliente. Paleta, Mariel dijo que no lo probáramos. Debemos ser buenos y obedecer. Paleta, ¿para qué quieres probar el chocolate si tú ya eres de chocolate? Sí, pero este es chocolate caliente y yo soy chocolate frío. ¡Pruébalo, Paleta! ¿Qué podría salir mal? Sí, lo probaré. Solo unos sorbos. Paleta, estás abusando. Listo, a probar mi chocolate. ¿Y mi chocolate? El cerebro de Malva Viscosa se lo acabó. Mariel, me estoy derritiendo. Lo siento, no me resiste a probarlo. Paleta, si les dije que no lo probaran era por una razón. Oh, no. Ya aprendí la lección. No, 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 no